El rostro del ciudadano Lester Javier Tellez Vallejo daba constancia de la agresión que recibió por parte de una pareja, la cual según comentarios lo acusaba de haberles robado sus pertenencias. Aquí que me atorquearon de puro gusto, mi carnaño. Aquí, viernes, sábado y domingo diario es una ladronada la que se mantiene. Aquí es un descuido, te roban, te apuñalean y todo eso, porque la policía es cierto que anda rondando, pero cuando no está la policía aquí, ahí vienen a andar robando, joden a la gente. Incluso a nosotros mismos los amenazan con cuchillo y todo eso aquí, roban carteras, las dejan tiradas ahí en los manjoles, en las esquinas. El hombre quien supuestamente habita en Bello Horizonte, lugar de los hechos, fue atendido por técnicos en emergencia de la Cruz Roja Nicaragüense. Lo que es presente es un trauma facial y lo que es una herida cortante en el labio superior. Lo atendimos y lo trasladaron los compañeros de la patrulla, porque estaba un poco impresurto el compañero. Una patrulla de la Policía Nacional se presentó en el sitio. No obstante, la denuncia no fue reseccionada, dada la ausencia de los perjudicados. Con imágenes de Ángel Ruiz, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Rey.